Los niños del hogar infantil Fuente Clara y sus docentes envían un mensaje a todos los habitantes del municipio para que durante las festividades de fin y comienzo de año no utilicen pólvora ni mucho menos se la compartan a los niños. Que es una tradición y es más bien una imprudencia, no se trata de cultura sino de tomar conciencia con el dinero que inviertes en pacas de volador. Hagan un saludo en familia y paz, mucho mejor sin pólvora. Vamos a celebrar con responsabilidad, ojalá lo hayan quemado y tengan una feliz navidad. Pólvora pues no queremos, pólvora vamos a dejar para que así todos tengan una feliz navidad sin pólvora. De esta tan temprana edad de la primera infancia, los niños tienen ya muy claro que no deben acercarse a personas adultas que estén manipulando pólvora y por supuesto no deben usar la pólvora. Este mensaje entonces ellos lo llevan a sus familias y por eso es que en esta oportunidad las familias se vincularon con este bello mural que la Policía Nacional también admiró mucho y lo utilizó para trabajar esta campaña el día de ayer. Dentro de esta campaña que se realizó en el Hogar Infantil Fuenteclara, también se rindió un homenaje a la Policía Nacional en los 132 años de vida institucional. Desde Fuenteclara se tomó la iniciativa de vincular a los niños para que envíen ese mensaje a toda la comunidad sonsoneña a que no usen la pólvora, a que revisemos todas las consecuencias que traen la pólvora. Niños quemados, niños mutilados, niños afectados, niños enfermos, también afectada nuestra fauna silvestre, nuestra fauna doméstica. Recordarle a la comunidad que nuestra fauna silvestre con estos juegos pirotécnicos, con estos elementos pirotécnicos dejamos sin hogar a muchos de nuestros individuos nativos. Las aves al escuchar estos juegos pirotécnicos se van de sus hogares, de sus nidos, porque ven que allí donde sonó o explotó este artefacto pirotécnico es un lugar en peligro para ellos, entonces dejan esos nidos, la fauna doméstica es más sensible, es más su sentido del olfato, su sentido de la audición es más agudo, es más sensible y por ello muchos de nuestros animalitos se infartan, sufren de nervios, de estrés, de extenuación. Entonces evitémosle esta clase de tortura, esta clase de maltrato a nuestros seres sintientes que son nuestros animales. Aparte de las posibles lesiones que pueden ocasionar el uso de la pólvora, algunas de ellas irreversibles y hasta mortales, existen sanciones para quien use la pólvora. El Código Nacional de Policía sanciona a todas aquellas personas que realizan cualquier tipo de actividad, como portar, transportar, usar, utilizar, vender, comercializar, cualquier tipo de elemento pirotécnico, ya sean llamados voladores, papeletas, chorrillos, hasta las chispitas mariposas, que para mucha gente eso puede ser no dañino o no lesivo para la salud, pero todos estos elementos pirotécnicos tienen una multa tipo 4, que oscilan en un valor de hasta un millón 100 mil pesos. Entonces evitemos ser sujetos de sanciones, de amonestaciones por parte de la policía. Aparte de que si encontramos a personas en estado de licoramiento al lado de menores de edad, utilizando estos elementos pirotécnicos, este menor de edad puede ser retirado del hogar. Entonces tengamos más conciencia con nuestros niños y con nuestros animales. El mensaje que dejan los niños de Sonson se espera ser escuchado por los adultos y jóvenes del municipio. Y con amor y buen trato, yo quiero jugar, no a la pólvora, en esta Navidad. Gracias.